Estoy enfermo y van a decir que no hay rencor dentro de mi alma ni un de broma si no estoy despido en un reto la de mi noche quiero que sepas que te quise hasta la mente pero la lluvia es mi razón no es mi amor no es mi amor saluda viejo y arriba a la buena borracha quiero que sepas alegar mi ultima gana Y hasta los últimos momentos me haces bajar De mi romante, así tan serentamente Y dulcemente, oye tu voz Abre los brazos, guarde el río que ha avanzado Y sobre nuestro ayento, posificado Y no hay mentir en el sentido de un triunfo Que desabra el amor del cielo ¡Ay, Ramón! Quiero que sepas al final de última tabla Y hasta los últimos momentos me haces bajar De mi romante, así tan serentamente Y dulcemente, oye tu voz Abre los brazos, guarde el río que ha avanzado Y sobre nuestro ayento, posificado Y no hay mentir en el sentido de un triunfo Que desee mundo, feliz y adiós ¡Vamos, un abrazo para Erika! ¡Vamos, un abrazo para Erika! ¡Vamos, un abrazo! ¡Chivón!